En Jesús 2 Peluqueros, Centro de Recuperación Capilar, sabemos que todo problema capilar tiene solución y como expertos en tratamientos capilares nos encargamos de ofrecer la alternativa que tu cabello necesita, valorando cuál de los diversos métodos en los que estamos especializados es el más adecuado, haciendo un dermograma y tricograma para un estudio más exhaustivo. A la hora de comenzar un tratamiento de recuperación capilar es fundamental haber realizado un diagnóstico previo y personalizado de las necesidades capilares del cliente, pudiendo tratar todo tipo de alteraciones asegurando unos resultados naturales, duraderos y efectivos. ¡Gracias!